¿Qué está pasando? Usted está loca. Yo no voy a hacer algo así ni por cinco minutos. ¿Alguna vez oíste hablar de que en alguna parte del mundo hay una persona idéntica a ti? Pues estás en esa parte del mundo. Paola Miranda de Bernal. Primera dama de México. Lo único que te pido es un poco de paciencia. ¡Ya se me acabó! Serán dos semanas. Mirada franca y avanza. ¡Apájalo! ¡Baje las armas! La Usurpadora. La Usurpadora. Septiembre 2. 9.30 de la noche. 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 CC por Antarctica Films Argentina